Una aproximación a la mirada abstracta de María José Bro. Esta artista ha experimentado desde los años 80 con la forma, la materia y el color, hasta encontrar un lenguaje plástico que refleja su personalidad. A lo largo de toda su carrera ha transitado por diversos géneros, lenguajes y prácticas, siendo especialmente destacable su obra abstracta. Es precisamente su reflexión en torno a la abstracción la que centra la muestra que se inicia con una de las obras más icónicas titulada El beso de Calder. Sus fondos matéricos y expresivos evidencian la fascinación de Bro por la fuerza plástica de la obra de los artistas abstractos españoles, muy especialmente por sus maestros Andrés Cillero y Modés Cuisar. Esta pintura da la bienvenida al universo más abstracto y surreal de Bro, que fusiona los tres elementos fundamentales, abstracción, color y materia. El recorrido por las salas de esta galería virtual les llevará al universo que hay en toda la obra de María José Bro. Color, horizonte y materia. Desde el inicio, Bro ha observado el paisaje para representarla desde un punto de vista absolutamente personal, sin anécdotas. La artista hace hincapié en la línea de horizonte, esa separación entre la tierra y el cielo que resulta tan mágica, enigmática y fascinante en sus paisajes de día o de noche, que nos transportan a sus sueños y fantasías creadoras, representados, como siempre, con colores que se fusionan con la materia en el lienzo. En la última sala, Gesto y Color explora el trabajo más gestual del artista. Paulatinamente, Bro irá soltando su pincelada, utilizando los colores y el gesto como elementos expresivos modeladores de su pintura. En esta última etapa, vuelve a explorar la materia y la mancha, con unas obras de gran expresividad y explosión cromática de colores vivos muy primarios en su estado más puro y abstracto.